El caballero, ¿cómo está esa luz? Ahorita bien, ahorita. Ok, salió de agrofén y cayó para acá. Sí, le ponió la diversa y pensaba que iba a salir de diversa. Sí. Ok. La diversa, la diversa, la iba a poner y se lo he ido, le dio con todo para allá. Ok, le dio para adelante, creyendo que iba para atrás. Sí. Gracias.